Hola, en este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer una lámpara con dos piezas muy sencillas, un trozo de madera de palet y una vieja barra de cortina. Además, utilizaremos los elementos básicos para la instalación eléctrica. Os vamos a enseñar paso a paso cómo hacer este proyecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.